El señor Casarro, es un hombre vinculado a la cultura, a la producción cultural de nuestro argentino, sino a sus hermanos. Es una familia de artistas, una familia que ha estado difundiendo o dinamizando la cultura, no solo de la maíz, sino de diferentes regiones de nuestro país. En estos momentos, el señor Casarro se encuentra a jugar la responsabilidad del Teatro 2 de Mayo, que es un teatro, que en estos momentos lo está administrando la licencia pública de Chislaño. Si quieres, tenemos el uso de la palabra a Werner Casarro. Muchas gracias. Buenas noches. Agradezco que me dieron la posibilidad de poder dirigir a ustedes. Soy consciente de que hay gente que conoce mucho más de teatro, de arte, de cultivo, que yo, y yo más que nada soy periodista, y me presento a ACN en español de encuesta de opinión pública. No te pedí licencia para dedicarme casi todo este año a un proyecto interesante que me aceptó el directorio de la Sociedad de Beneficencia. Es mucho, quizá algo que tenga que decirles, pero voy a tratar de ajustarme a estos cinco minutos austeros que nos han dado, ¿no? Bien, referente al teatro que estoy a cargo de su restauración, también me han aceptado en el directorio que en el teatro funcione Escuelas de Arte. Ese es el nombre, Escuelas de Arte de la Sociedad de Beneficencia de Chislaño en el Teatro de Mayo. Estamos habilitando el cuarto nivel donde funcionará una escuela de ballet, un coro, una orquesta, en las escuelas de arte relacionadas con pintura, con escultura y otras disciplinas afines, porque somos huérfanos, de padre y madre, de cultura. Hemos tenido la suerte de tener un personaje como Julio Fernández, que ha servido este ambiente para la cultura, gracias a su sensibilidad artística, que no nos está demostrando. Quizá tenga segunda vuelta, pueda ser un poco más específico, realmente, de los alcances. Los que leyeron el día de ayer, el libro de la industria, pueden haberse dado cuenta que ya hemos invitado a todos los artistas de diferentes, o de todas las disciplinas del arte, para que se inscriban en el teatro y poder formar técnicos propios. No propios de la beneficencia, sino propios de Chislaño. Porque en algún momento voy a mostrarles el documento donde los propietarios del Teatro de Mayo ponen como condición de que el teatro sea dedicado exclusivamente para escuelas de arte y las utilidades sean integradas al Hospital de las Mercedes y ese documento obra en registros públicos. Es por eso que no es un secreto, sino que nadie se interesó realmente. Yo estoy muy contento, a pesar de las limitaciones económicas, estoy muy contento que la Sociedad de Beneficencia haya aceptado mi pedido y haya despertado el interés en el presidente del directorio, Moisés Salazar, que realmente se ha puesto las pilas con lo que se refiere al arte. De igual manera, nuestro gerente, Víctor Vera Toro, realmente tiene un especial interés en el arte y la cultura. Y qué bueno que aparezca esta noticia extraordinaria que ya tenemos un ministerio de la cultura. Estamos realmente contentos y felices de habernos adelantado un poquito a esta realidad. Hola, quiero saludar a estos dos chicos que han venido de Piura y que en su polo dice delegación de Piura. Gracias por venir, ellos han venido a esta reunión directamente de Piura. Gracias chicos, Chiquiayo tiene las puertas abiertas para ustedes. Yo sé que tengo mucho que conversar con ustedes, me gustaría que lean el diario de la industria de una historia especial dedicado a lo que va a ser el teatro. Pero lo de Maigo, que no es propiedad de la perelicencia y no es un patrimonio cultural de la humanidad. Y qué bien que es Pinchiñal, el teatro más antiguo de Sudamérica y de mejor sonido. Creo que se me han terminado mis cinco minutos, pero creo que en la segunda vuelta podemos seguir conversando. Gracias. 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 Gracias.